¿A dónde te vas tan bella sin mí? ¿Por qué causa estás de buen humor? No lo niegues y ves, aunque sé que no es una amiga quien no te llamó No te olvides llevar tus lentes del sol, por si acaso decides volver De mañana y verás, a través del cristal, es más fácil vender el disfraz Yo no sé, si tanto me crees, dime ya, ¿qué es lo que quieres? No, no, ya no, no me digas mentiras, no digas mentiras ¿A quién diste tu simpatía? No, 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 no me digas mentiras No digas mentiras, esa fórmula conmigo no funciona ¿Qué esperas de mí? Silencio total ¿O qué aplauda por tu actuación? ¿Dónde quieres llegar? ¿O es que acaso no ves que tanto engaño el hechizo rompió? Yo no sé, si tanto me crees, dime ya, ¿qué es lo que quieres? No, no, ya no, no me digas mentiras, no digas mentiras ¿A quién diste tu simpatía? No, 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 no me digas mentiras No digas mentiras, esa fórmula conmigo no funciona No, no, no digas mentiras No, no digas mentiras No digas mentiras No, 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 no